Saludos, saludos camaradas. En esta ocasión traemos un video de cortar un árbol. Un árbol, no todo, pero quitarle ramas, bejucos y limpiarlo para que no le bloquee la vista a la señora. Ya andamos acá, el compañero ya ha empezado y me voy a subir yo arriba y veremos cómo lo hacemos usando herramientas básicas y sin tener conocimiento de árboles. Es la primera vez que lo vamos a hacer, pero siempre hay una primera vez para todos, así es que vámonos al video. Aquí andamos a lo antiguo, cortando este árbol. Les mando un saludo a toda la raza que se dedica a hacer este trabajo. Siempre hay que tener cuidado y andar seguridad. Mentira, no hago seguridad, solo tengan mucho cuidado. No intenten esto en casa. Si lo quieren intentar, pues díganle permiso a su mamá. Ahí está nuestro amigo Edwin en este momento, verdad, en un video más compartido para todos ustedes señores, así que lo disfruten, verdad. Ahorita estamos en lo que es, limpiando lo que es una propiedad, pero si pueden observar, son árboles muy altos y aquí andamos, echándole ganas, eh, para el pan de cada día. Ahí está, verdad, bien relax el hombre, sentadito, tranquilito ahí, verdad. Saludando a todos sus amistades en el canal. Y seguimos en nuestra siguiente programación. Así que ahí estamos saludándolos para todos ustedes. Bendiciones amigos. Ahí está, verdad. Ahorita vamos a hacer lo que es un paneo en todo lo que es la área donde estamos en este momento trabajando. Así que para que ustedes puedan observar, verdad, el trabajo que se realiza acá en estos lugares. Y pues la belleza, verdad, la belleza de la naturaleza. Así es. Bueno, ahí están las propiedades. Y pueden observar. Ahí está lo que es el, el agua, verdad, el estero. Bonito lugar. Sigue, sigue la acción. Ahí está el camarada dándole. Ya es el último, la última rama que la señora no quiere ver ahí. Pues le quita la vista al río que está al lado de abajo. La perseverancia alcanza. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Y puedes más. Tú puedes, tú puedes. Anda vestido de rojo el camarada. Tú puedes. Y puedes más. Tú puedes, tú puedes. Eso es camarón. Ah, camarada, perdón, eso es. Ahí está. No se emocionen, chicas. No se emocionen. El hombre es un guerrero, pero ahí está. Parece Mayimbu, pero, pero es un guerrero. Bueno, camaradas, hemos llegado al final. Gracias por ver el video. Espero se suscriban y le den un like al video para que más camaradas se suscriban y que puedan aprender y que sepan que siempre hay formas de hacer trabajos que nunca se han hecho. Si tienes voluntad, lo puedes hacer. Ya pueden ver, el árbol quedó bastante claro y ya no le tapa la vista desde la casa de ella, desde la ventana. Ya desde acá se nota que básicamente le volamos todas las ramas del lado derecho. Igual, gracias por ver. Nos vemos en la próxima y se cuidan. Bye. Chau.